Televidentes de la nueva temporada de Xatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al... pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. A partir de mañana, a buscar el primer boleto para estar el domingo en la gran final. Y a ti México, te damos gracias, te necesitamos. Mañana, si el cierre lo permite, contigo, volveremos a intentarlo. Solo aquellos que se atrevan a entrar en territorios desconocidos, solo ellos podrán acceder a la última gran victoria. Él me dijo que estaba muy orgulloso de mí, me dijo, es una guerrera. No considero que las rojas vayan a hacer alguna estrategia, y si sí la llegaran a tener, pues creo que a lo mejor entre ellas se podrían sabotear. Creo que Pato y Fogel pueden ser rivales más débiles a vencer, que mejor que una final azul, pero lo siento, aquí ahorita no hay amistad, solamente rivales. ¡Tres, dos, uno! ¡Este es una buena noche! ¡Una de ellas va a salir hoy, con su lugar en la final en la mano! Y aquí inicia México, la primera semifinal varonil. ¡Tres hombres! ¡A fuerza! ¡Venga! ¡Va a ser un espectáculo de velocidad! Ya me lo repetí mil veces en mi cabeza, voy a salir a ganar. ¡Tres, dos, uno! ¡Que inicia el exato!